¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Recalibrando. Ya sabés, si te gustan mis videos, suscríbete. Y este video es peligrosísimo. Seguramente estabas esperando que dijera que este video es ATP. Bueno, no sé hasta qué punto es ATP, porque la verdad que resultó ser algo... ...terriblemente peligroso. Hace rato que quiero hacer un quemador de aceite usado de cocina. Busco videos, videos, videos. Hasta que empecé a encontrar una serie de videos. Primero unos videos de Japón, después otros de... ...creo que eran de otra zona de Asia. Y dije, bueno, hasta que encontré una opción que era bastante sencilla, bastante fácil de hacer. Vi que se repetía a pesar... Cuando empecé a ver esos videos, me empezó a sugerir más videos de ese estilo. Bueno, vi un montón. Y dije, bueno, listo. La construyo. Dije, bueno, como siempre. Todo reciclado, con lo que yo tengo. Acá estoy usando... ¿Cómo se llama? Esto era de un motor de heladera. La parte vacía de una heladera. Creo que la mostré en un video de Junta Mugre, donde muestro las cosas que me encuentro. Esto me lo había dado un amigo. Bueno, el motor no estaba bueno. Estaba trabado el pistón. Así que bueno, la desarmé. Como tiene una chapa muy, pero muy gruesa. Viene perfecto para hacer esto. Acá está la tapa. ¿Se acuerdan que tenía este símbolo medio raro así? Como de radioactividad. No sé si se llega a apreciar. Ahí está. Bueno. Bueno, finalmente, como verán, está todo hecho. Ahora les voy a mostrar más o menos cómo está hecho. El tema que empecé con las pruebas. Claro, todos esos videos duran 6 minutos. 5 minutos, algunos por ahí, 9 minutos. Donde vos ves que viene un tipo, o sea, sin audio, con música de fondo. Viene con un cañito, una lata. Usan lata. Desde ya les aviso que lo de la lata no lo hagan. Dura el video. Es más, también les tengo que decir que esto tampoco lo hagan. Porque ahora van a ver lo que pasa. Y ves cosas a veces que decís. En realidad anda. La estarán dando. Después lo modificó. Porque hay cosas que después quedan fuera de cámara. Y bueno. Cuando empezás a hacer esto que hice yo. Salta todo. Sale a la luz todo. Por ejemplo. Turbinas así de este estilo. Que son las de computadora. Estas. O, por ejemplo, agarrar cooler y ponerlos así de A2. Para que haya un mayor flujo de aire. Bueno, no sirve. Esta tampoco. Esta es poderosísima. Esta turbina que tengo. Consume. ¿Cuánto está? 2 Amper consume. En 12 volt. Es súper poderosa. Pero tampoco sirve. Entonces tuve que recurrir a palabras mayores. El tema que no tenía. A ver. ¿Qué tengo? Y de casualidad me acordé que tenía esto que está acá. Esto es un... Es de un hidromasaje. Para bañadera. Esto acá. Va a esta manguera que está acá. A ver si llega a ver. Sí. Esta que está acá. Va colocada acá. Esto iba todo a unas rejillas de plástico que se ponían abajo en la bañadera. Y tenías burbujas. Que se yo. Bueno. Es potentísimo. Muy potente. Y lo bueno que tiene un regulador. Así que me vino bárbaro. Con esto me salvó. Y lo pude hacer andar. Pero bueno. Ahí ya fue el primer problema. Fíjense que. En los que muestran. El soplador es bastante grande. Así que necesitas. Un flor de soplador como para que funcione. Ese ya fue. Lo primero ahí que vi que ya no me gustó. Otra cosa. Es que muchas veces dice el título. Quemador de aceite. Hornalla de aceite. Usado. Y listo. Dice ahí. Pero no te aclaran. Si es usado de cocina. O sea. Ese aceite alimenticio. O si es. Usado de motor de auto. En los casos que usan. Aceite de auto. El funcionamiento es completamente diferente. Completamente diferente. Si usas aceite de cocina. Como quería usar yo. Y como las pruebas que voy a hacer ahora. Van a ver que. Nada que ver. Cuesta muchísimo. Cuesta muchísimo encenderlo. Porque vos ahí en el video. Ves que ponen el aceite. Le ponen un papelito. A veces algunos le agregan. Un poco. Algunos. Que ponen alcohol. Otros ponen gasoil. Y otros ponen. Nafta. Le echan un poquito. Lo prenden. Un papelito. Y ya está. El quemador. Largando. No. Bueno. No es así. Este. Ahora lo. Cuando lo probamos. Lo van a ver. Bueno. Vamos con un poco. Como está construido. Como está hecho. Este que hice yo. Que es copia de todos esos. Porque esta misma idea. Si. Que ahora van a ver. La saqué de otros videos. Bueno. Esto como podrán ver. Es muy sencillo. Acá está lo que les dije antes. Es el. La bocha de ladera. O compresor de ladera. Acá en Argentina. Solemos decirle bocha. Como era una antigua. Es bastante grande. Es redonda. Porque ahora vienen así. Medias ovaladas. Después fácil. Esto acá. Caño de gas. Le saqué acá. Con el torno. Toda esta protección. Que suelen traer los caños de gas. De hierro. Y esto acá es lo mismo. Esto acá es una. Es una T. Vamos a sacarla. Fíjense. Está roscada. Se puede sacar. Bien fácil. Ahí está. La sacamos. Acá está. Vamos a mostrar. Acá. Esto está soldado. Ahí se puede ver. Está soldado ahí. Como pude. No soy experto en soldadura. En soldadura. No me critiquen. Ahí se ven las. Las moqueadas. Cuando se hace eso. Generalmente se llama. No es soldadura. Es moqueada. Pero quedó. Quedó. Para la prueba sirvió. Y acá. Tiene una entrada adicional. Que vi que todos le ponían. Para ir agregándole más aceite. Mientras está funcionando. Bueno. Esto es un caño de. Como se llama. De luz. Este es un caño finito. El caño. Como era muy fino. Tuve algunos problemas. Ahí para soldarlo. Ahí se puede ver. Vamos a hacerle un acercamiento. Porque. Terminaba. Como se dice. A ver. Vamos a darlo vuelta. Ahí está. Ahí se ve perfecto. Como es muy finito. Terminaba perforando. Con la eléctrica. Entonces. Bueno. Lo tuve que soldar. Con la. Con la autógena. Con. Con bronce. Y bueno. Eso es todo. No. No hay ningún. Ningún secreto. Por acá. Entra el aire. Ustedes le ponen. Un poco de aceite acá. Que es el. Para. Para iniciar. El fuego. Y después. Este. Le pueden ir dosificando. A través de esto. Eso es todo. Y la parte. Esta. Como verán. Es una T. En este caso. Usé. De. Tres cuartos. Ahí se puede ver. Igual que el caño. Este también. Es de tres cuartos. En los videos. A veces se ven. Que usan. De una pulgada. Más o menos. No te dicen. Pero yo me doy cuenta. Por el tamaño. Cuando lo tienen en la mano. Que digo. Ese debe ser de una pulgada. Bueno. Este es de tres cuartos. Le tienen que hacer. Todos estos agujeritos. Para que salga. El aire. Tienen que calcularle. Más o menos. Que quede a un dedo. Del. De lo que es la base. Cosa que lo puedan desenroscar. Y sacar. Como verán. Creo que tiene siete acá. Siete acá. Hay que hacerle cuatro. En la parte de arriba. Acá en la parte de abajo. Nada. Eso es todo. Y lo otro. Que es muy importante. Es que. El regulador de aire. El ventilador. Que van a usar. Tenga. Tenga. Regulación. O sea. Que puedas regular. Este. No sé. Ya. Que sea una. Una forma mecánica. O eléctrica. Para regular el flujo de aire. Para mandarle menos aire. Porque bueno. De eso va a depender. El resultado. De que funcione. O que no funcione. O que funcione bien. Que funcione mal. O que te excedas. Este. Ahí como me pasó a mí. Que ahora en un rato. Lo van a ver. Así que bueno. Vamos con una. Vamos a ensamblarlo. Esto acá. Bueno. A ver. Acá va un. Un nipple. Que es este. Que está acá. Estoy tirando todo. Este. Está adaptado a la. A la manguera. Esto va acá. Atornillado. Y después. El resto. Viene acá. A este soplador. Que fui. Que le dije. Que le dije. Que era de un. ¿Cómo se dice? De un hidromasaje. Eso va ahí. A presión. Pones ahí a presión. Ahí está. Lo enchufas. Esto directamente a 220. Vamos a enfocarlo un poco mejor. Ahí está. Y acá tiene. Regulador. Esto está buenísimo. Que ya lo tiene incorporado. Tiene un poco de juego. El potenciómetro. Pero igual funciona. A ver. Se los voy a prender así. Para que lo vean. Más o menos. Cómo funciona. Ahí está. Ya. Bueno. Como verán. Tiene que ser bastante potente. Para que funcione. Bueno. Ahí. Ya está listo. A ver. Vamos a acercarnos un poco. Para encenderlo. Ya le puse. El aceite de cocina usado. Le puse. Un poco de alcohol de quemar. Y los papeles. Como muestran en todos los videos. Ahora. Lo voy a encender. Vamos con eso. Vamos a alejar un poco. Ahí está. Bueno. Ahí el fuego ese que ven. Más que nada. Es del alcohol. Que hay. Y el papel. Bueno, si yo ahora enciendo el soplador, lo que va a pasar es que se va a apagar. Entonces lo que hay que hacer, hay que dejarlo así, un buen rato, que esto no vi que lo dijeran en ningún video, un buen rato que se caliente todo el recipiente, que se empiece a calentar el aceite, y ahí recién cuando empieza a prender un poco el aceite, podés prender el soplador. Pero cuando prendes el soplador, lo prendes, te fijás que hace, lo apagás, así hasta que quede bien encendido el aceite. Así que bueno, vamos a ir con esas pruebas. A ver, les voy a hacer un acercamiento, así yo mientras voy encendiendo, ahí está, mientras voy prendiendo y apagando el quemador, el quemador no, el soplador, ustedes ven lo que va pasando. Pero eso de que prende enseguida, eso no pasa. Como vieron ahí tiende a apagarse, es más, una parte, la de allá, se apagó. Así que vamos a agregarle otro papel a esa parte para reencender esa parte de ahí. Ahí el aceite está un poco más caliente, pero todavía como que le falta un poco. Vamos a darle otra encendida más al soplador. No, como verán, le falta. Esto tarda un tiempo, esto ya me pasó todas las veces que lo hice, probé diferentes cosas y siempre me pasó lo mismo. Así que voy a hacer un corte acá, voy a esperar que prenda bien y ahí cuando prenda bien, se los muestro. Bueno, ahora sí, después de 10 minutos, fíjense cómo está bien prendido el aceite. Ahora sí, encendemos el soplador y fíjense lo que pasa. Ahora sí, ya está. Fíjense, ahí está funcionando perfecto. Lo que sí, uy, ahí se corrió un poco la cámara. Lo que sí, fíjense el ruido que hace. Que eso, me voy a alejar un poco. Eso nunca te lo muestran en ningún lado. Siempre lo tapan con música. El ruido que hace es increíble. Esto lo tenés que utilizar solamente en un ambiente abierto. Ahí está. Fíjense ahora. Ahí apagé el quemador. Fíjense la llama que hay, cómo está prendido. Es impresionante. Esto te descuidas y haces un incendio. Esto siempre hay que hacerlo en espacio abierto. Nunca se le ocurran hacer esto adentro de una casa. Vamos a encender otra vez el soplador, fíjense. Impresionante eso. Terrible el ruido que hace. Fíjense que no larga humo. Acá me vine donde está el soplador. Vamos a apagarlo. Ahí apagué el soplador. Fíjense. Fíjense ahí. Y ahí lo prendemos. Fíjense cuando lo prendo la llama que hace. Impresionante. Se va de escala. Se va de escala. Fíjense ahí se está agotando el aceite y se empieza a apagar. Vamos a dejarlo hasta que se apague. Para que lo vean cómo se apaga. Vamos a dejarlo hasta que se apague. Ahí el único ruido que se siente Es el soplador de aire Ya casi se acabó Bueno, vamos a apagarlo Así no me hace No me llena de papel quemado La terraza Ahí pueden ver, completamente vacío Quemó todo el aceite Bueno, ahí tal cual Como les dije al principio del video Peligrosísimo, yo recomiendo No hacerlo Esto se descontrola un poco Y prende fuego a algo O sea, en un ambiente cerrado Olvídate de hacer algo así Y en un ambiente abierto Bueno, fíjate que No sé, que haya cemento Ahí yo no lo enfoqué Pero tenía el matafuegos ahí Al lado Por eso tampoco usé el dosificador de aceite Agregarle más aceite No, yo prefería usar el que tenía Que se queme hasta el final Mostrarles el efecto Ese que hace Y listo Otra cosa que ahí Ustedes tampoco lo vieron Pero más o menos Se lo fui relatando Que el aceite llegara A la temperatura correcta Que se calentara Todo el recipiente Todo eso Fueron más de 10 minutos Ustedes eso no No lo vieron Y en ningún lado Vi que lo dijeran Después hay muchos Que ustedes van a ver Que lo fabrican con latas Bueno, si haces esto Que yo hice La lata te dura Un rato Eso La temperatura Ustedes vieron Que ahí Supera lo del medidor El medidor está en Creo No llega a 600 grados de máximo Y ya lo superaba ampliamente Así que Como verán Muy peligroso Si lo haces con aceite Usado De motor de auto Va a encender más rápido Es más combustible Es más peligroso todavía Así que bueno Va a haber que Buscar otra forma De De quemar Este El aceite usado De forma eficiente Y que no sea tan Tan peligrosa O sea Esto te sirve Si vos No sé Fundís metales Tenés un taller Este Obviamente Preparado para esto Como alternativa Al gas Por ejemplo Bueno Si Te podría servir Pero bueno Tiene que ser un ambiente Así Bien controlado No para calentar tu casa O sea Olvídate Si tenías pensado Este Calefaccionar tu casa Fíjate que los videos Muestran que Ponen una olla Yo tenía ahí la tapa Como para hacerle el agujero Y eso Pero cuando vi que Era así tan peligroso Desistí de De terminarlo De hacerle El goteo Y todo eso Fíjate que ponen una olla Con agua caliente Pero yo ahí Yo no me No me acerco a A cocinar O a revolver una olla Ahí Ni loco Eso es un Un peligro Yo acá Esto El micrófono Tiene un montón De De metros Entonces yo estoy A distancia La cámara Con el zoom Como ustedes Podrán Apreciar Así que bueno Ahora acá Ahora termina el video Como siempre Me dejan los comentarios Que les pareció Les voy a dejar Un Un detrás de escena De esto Con otras filmaciones Con las pruebas Preliminares A esto Que en una prueba Se me descontroló Que yo acá No lo quise hacer Le subí El aire Le mandé Mucho aire Y se puso Pero terrible Y el tema Del sonido El sonido Es increíble El sonido Que hace eso Nadie te lo dice Que hace ese sonido Este Por suerte Yo lo fui firmando En varios días Este En horario Donde yo sé Que acá Los vecinos No están Que están trabajando Aproveché Porque si Si no Si escuchan eso Parece que tenés Una turbina De un avión Ahí en tu casa Este Pero no se quejó nadie Esto lo voy a desarmar Esto no queda así Como para usarlo En un futuro No Esto lo voy a desarmar Y lo voy a reutilizar En otra cosa Así que bueno Los dejo con Más imágenes Como siempre Me dejan los comentarios Acá abajo Y nos vemos En el próximo video Más imágenes Gracias por ver el video.